Conectamos con otro valenciano, con otro gran amigo y con un magnífico profesional. Conectamos con Josep Balbors. Josep, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas noches. Muy bien. Muy bien, ¿no? Ahora digo, a ver si... Responsable de investigación y concienciación en ESET, que, bueno, tengo que recordar perfectamente que ESET ha entrado dentro de lo que es ese bloque de patrocinadores con ese patrocinio, ¿no? Los que entran aquí en patrocinadores de empresas directamente. Está ESET también desde el comienzo de cuando se puso a rodar aquí Danacom. Recuerdo que todos los que son patrocinadores, todas las empresas han donado mínimo con 2.000 euros y me consta que ESET, al igual que el resto de empresas que aparecen aquí y otras muchas que no aparecen, que estáis contribuyendo a la causa con muchísimas cosas. O sea, vosotros, valencianos, en Ontiñén, no ha sido en esta ocasión afectada directamente de esto, pero como valencianos estáis contribuyendo a todo. Sí, llegamos, bueno, a nivel de la empresa se están haciendo acciones, tanto a nivel de clientes, usuarios, distribuidores, sobre todo, empresas que lo han perdido todo y estamos apoyando, como hicimos en pandemia. Y a nivel personal, pues, por ejemplo, yo vivo, por lo que has dicho, en la zona de Ontiñén y la semana pasada, como están mal las comunicaciones, tan mal lo que hicimos fue juntarnos un grupo de voluntarios con el ayuntamiento y organizar compras para enviar furgonetas a la zona afectada. Viernes, sábado y domingo. Sí, hay respuesta rápida que lo estuvimos comentando en su momento cuando estáis cargando esas furgonetas que salían al día siguiente directamente cargadas de material, porque aquí es esa respuesta y reacción rápida, como también nosotros, tantos profesionales, todos los que aquí se ven y otros no, eso que reunidos para poner esto en marcha, el engranaje que lo pusimos en marcha, como recuerdo, en tan solo el 1 de noviembre, viendo cómo estaba todo esto y que se ha organizado todo esto en tiempo récord y maravillosamente de contar con profesionales de estatura para compartir conocimiento. Así que, bueno, dicho esto, ¿vale? Josep, vas a ver, dos años después, ahora, ¿no? ¿Ha revolucionado realmente la IA? ¿No ha revolucionado? ¿Vale? ¿El panorama o qué? Uy, mira, panorama, ahí se me ha ido una A. Pero, bueno, tú lo tienes bien puesto. Yo ahí se me había ido una A ya de eso. ¿Vale? Ponía panorama, ¿vale? Directamente. Así es que, Josep, todo tuyo, adelante y vamos a por ello. Muchas gracias, Yolanda. Y recordemos que esta iniciativa, estas ponencias, todo esto que habéis montado tan loablemente, está destinado a recaudar fondos para los afectados a la DANA. Así que, animaros y donad lo que buenamente podáis. Como muy bien ha repetido Yolanda, todo euro hace pared. O sea, eso es fundamental. Cualquier ayuda es bien recibida. Y en cuanto a esta presentación, esto surge a través de preguntas que nos hacemos dentro del sector. Y es que justo ahora se cumplen alrededor de dos años, desde que el mundo, pues el gran público conoció sistemas como Chepetec. Después se han ido viniendo otros como Copilot, como Gemini, como Eleven Lash, como Midjourney y muchas otras más herramientas que han supuestamente revolucionado el mundo de la creatividad, de los modelos de lenguaje grandes o cualquier otra aplicación que hayamos podido nosotros ver en los últimos dos años. Pero claro, los que trabajamos en ciberseguridad sabemos que el tema de la inteligencia artificial no es nuevo. Y de hecho, venimos usándolo desde hace décadas a nivel de ciberseguridad. Si nos remontamos a los orígenes de la inteligencia artificial, sabemos que estos están en los años 50. Incluso algunos nos remontan incluso al siglo pasado o hace dos siglos incluso. ¿Qué pasa? Que aquí lo que vamos a centrarnos es ver cómo los ciberdelincuentes están intentando aprovechar o si lo están haciendo de forma efectiva todas estas herramientas que, potenciales por la inteligencia artificial, pues nos permiten hacer cosas que hasta hace no mucho tiempo parecían o impensables o que costaban muchos esfuerzos y muchos recursos de hacer. Entonces, conforme aparecieron, sobre todo al principio hechas GBT, pues si recordáis esas primeras semanas, finales de 2022, principios de 2023, se inundaron todos los medios de titulares diciendo que, al menos en la parte de ciberseguridad, venía un futuro bastante crudo. O sea, la inteligencia artificial iba a poner de forma muy sencilla al alcance de todos los ciberdelincuentes la elaboración de amenazas muy sofisticadas. Incluso se estaba comentando que se han generado también como gemelos malignos de hecha GPT para crear ciberestafas que cuesta un poco dinero y que cualquier delincuente pueda acceder. La realidad es que cualquier delincuente, incluso con pocos conocimientos técnicos, ya podía hacer eso antes de la aparición de hecha GPT porque el cibercrimen había montado todo un ecosistema, incluso podríamos llamarlo industria, que permitía a cualquier ignorante, incluso decirlo, con la parte de programación, de diseño de malware y demás, montar su propia campaña maliciosa porque ya había herramientas, ya había paneles de control, y había formas de diseminar estas amenazas y conseguir un retorno de inversión muy rápido y muy efectivo y solamente invirtiendo un par de cientos de dólares, euros o la moneda local. Y esto es algo que tenemos que poner en valor. Las herramientas de inteligencia artificial lo que han hecho ha sido potenciar esto aún más. Si nos pasamos, por ejemplo, a ver código que se ha generado recientemente, en los últimos dos años, con inteligencia artificial, pues podemos encontrar algunos ejemplos. Es verdad, podemos ver, por ejemplo, como grupos de ataque como TA547, también conocido como School Spider, que se dedica inicialmente a obtener credenciales de empresas que después vende o se queda para realizar ataques un poco más elaborados, que puedan ser de robo de información o de ransomware, pues vemos como el código que está utilizando es sospechosamente similar a lo que un investigador podría pedirle a ChatGPT que hiciera. O sea, las apariencias, pues qué queréis que os diga, miráis una pantalla y miráis la otra y son bastante similares. Con lo cual, podemos decir que sí, para algunas partes del código es indudable que como muchos otros programadores legítimos en todo el planeta están haciendo, están apoyándose a la inteligencia artificial para sus cosas buenas y para sus cosas malas. De hecho, hace unos meses estuvimos viendo cómo había una campaña de una herramienta de control remoto maliciosa como es Asimrad y estaba dirigida a Francia y que, pues, en el código veíamos cosas sospechosas. Si veis este código y habéis analizado alguna vez un malware o habéis analizado un código de un programa cualquiera, que sea legítimo, veréis que es una cosa muy rara, muy sospechosa, que levanta mucho la atención. Y es que todas las partes del código están comentadas. Pensadlo bien. ¿Cuándo habéis visto un programa que esté comentado tan bien como esto? Bueno, pues eso también funciona en el malware. Y eso puede ser un indicativo de que esta muestra tiene, por lo menos, parte de su código generado por la inteligencia artificial. Porque los ciberdelincuentes, al igual que otros programadores legítimos, no es común que comenten también este código. También hemos visto casos curiosos, como por ejemplo el arresto hace unos meses de un señor que vivía en la localidad japonesa de Kawasaki y que fue detenido y acusado de haber generado un ransomware solamente utilizando herramientas de inteligencia artificial. De hecho, en las declaraciones que este individuo ha dado en el juicio decía que no solamente no tenían ideas de programación, no tenían siquiera ideas de seguridad informática y que su conocimiento era muy básico. Que se apoyó de herramientas que estaban a disposición de cualquiera para que pudiera crear este tipo de amenazas. ¿Es difícil? No. Otra cosa es la calidad del código generado. Obviamente, este hombre sí lanzó ese ransomware, fue cazado enseguida porque el código estaba hecho como estaba hecho. Había pillado varias piezas de código apoyándose en sistemas de inteligencia artificial para generarlo. Y era muy evidente, no había ofuscación apenas, métodos de evasión, jaja, ¿eso para qué es? No existe. Y el hombre por lo que quería era sacarse un dinero rápido a costa de delinquir y afectar a otros individuos o usuarios. Pero también podemos utilizar estas herramientas para el bien. También, por ejemplo, para desofuscar código que los delincuentes nos ponen en sus amenazas y, digamos, dificultar un poco las labores de los investigadores. Aquí, en este churro de código que veis, pues al principio tendrías que estar revisando a ver qué hay por aquí, si está codificado en base 64 y demás. Bueno, antes lo hacíamos a guapelo o con herramientas específicas para esto. Ahora se lo chutas directamente a HPT y le dices, oye, por favor, desciframe qué pone aquí, sin problema, y te lo hace. Y, bueno, esto normalmente, aunque se puede hacer, no es muy recomendable a la hora de analizar ciertas amenazas porque todos sabéis que estas herramientas, pues, comparten o almacenan todo lo que tú le vas diciendo. Y para analizar, sobre todo, amenazas que sean dirigidas o más complejas, es más interesante que esto se quede dentro de lo que es las herramientas internas o, como mucho, dentro de lo que es el sector de analistas de ciberseguridad para que así los delincuentes no sepan que están siendo investigados. Eso es importante saberlo. Pero vamos a ver un detalle muy importante y, sobre todo, unas campañas en las cuales los delincuentes han focalizado todo el uso de las herramientas de inteligencia artificial, que son temas del phishing. Si nos fijamos, por ejemplo, en el top 10 de detecciones en España, son los datos que tengo yo como representante de mi empresa en España, durante los primeros seis meses de 2024, está clarísimo cuál ha sido la amenaza que más ha destacado. Todo lo relacionado con phishing, un 22%. Si lo extrapolamos al resto del mundo, vemos que también es similar. Y esto es llamativo. Es llamativo porque es una amenaza que sabemos que lleva mucho tiempo con nosotros, que ha ido evolucionando y que los delincuentes siguen usándola, muchas veces, como vector de ataque inicial para robar credenciales o convencer a las personas que introduzcan datos privados o directamente descarguen algún tipo de amenaza. Sin embargo, vemos también cómo los delincuentes han utilizado todo el foco, toda la atención que está generando la inteligencia artificial como gancho para tratar de obtener nuevas víctimas. Por ejemplo, pues anunciando nuevas versiones de las herramientas que más estén de moda a través de todo tipo de redes sociales, sean Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, lo que sea. Lo que quieren es aprovecharse de todo el barullo que está generando la inteligencia artificial, que la gente que quiera saber más o no controle mucho sobre el tema y quiera aprender, pulse sobre los enlaces que proporcionan y a partir de ahí tratar de engañarles. Por ejemplo, en este caso, vemos cómo los delincuentes están utilizando este gancho para conseguir o tratar o intentar que los usuarios descarguen e instalen una extensión del navegador, una extensión que obviamente es un instalador malicioso, que además de eso no solamente se la descarga, sino que te muestra o te redirige a la página web oficial del servicio que están intentando suplantar. Por lo cual, el usuario sospecha menos de no. Estoy viendo que estoy siendo redirigido a una web que es oficial y que se me está pidiendo instalar algo que parece legítimo como una extensión del navegador para que así pueda yo utilizar estas herramientas. Esto es algo que le he dado del phishing bancario o del phishing de supuestas facturas o falsas declaraciones de la renta, etc. No hay nada nuevo, simplemente han utilizado el gancho. Otras cosas que hemos visto durante el último año son falsos instaladores de herramientas como MidJourney, instaladores que te prometen instalar este MidJourney en tu navegador cuando es algo que no es factible. De hecho, MidJourney es un bot que tú accedes a él a través de Discord y le vas solicitando los prompts que necesitas. Pero eso la gente en la mayoría no lo sabe. Se piensa que es un ejecutable que se descarga, se instala en la máquina y ya puedes generar todas las imágenes que tú quieras. Pues de eso se aprovechan los delincuentes. Que la gente se descargue este ejecutable y lo instale. Estas campañas las hemos visto también en España, dirigidas a usuarios españoles. Esta, por ejemplo, la analicé yo el pasado mes de abril, si no recuerdo mal, en la cual se redirigía el usuario a través de una publicación en Facebook a esta falsa página de MidJourney. Además, te decía que descargaras el ejecutable para Mac, pero te descargaba un EXE para Windows. Ahí no estuvieron muy finos. Pero eso no le importa porque la gente no lee, no se fija y lo que quiere es descargar, instalar y utilizar estas herramientas. Y cómo no, pues hace pocos meses también vimos una campaña del grupo Fin7 que está especializado en todo lo que son fraudes, robos de dinero y que fue muy conocida hace unos años por todo el tema de Carbonac. Y que está aprovechando el gancho de inteligencia artificial para todos aquellos usuarios que lo están utilizando para desnudar a mujeres principalmente y tratar de engañarles para que accedan a estas páginas fraudulentas y descarguen a través de un enlace que ellos proporcionan un supuesto instalador o directamente un enlace para vuestras supuestas imágenes. No voy a decir que se lo tengan merecido, pero estar aprovechándose de que hay usuarios que lo están utilizando para, como gancho y como cebo, tratar de conseguir nuevas víctimas. Ahora bien, algo que me preocupa personalmente es el uso de inteligencia artificial para clonar o tratar de copiar datos biométricos. Y eso ya está pasando. El uso de defense, como ya han hablado otros ponentes, por ejemplo, esta mañana Selva Orejón, está siendo utilizado en estafas B, que en estafas de fraude del CEO. Y eso es algo que está innovándose. Cada mes vemos estafas más elaboradas. Primero empezaron siendo correos que suplantaban a alguien con una supuesta autoridad dentro de la empresa. Luego fueron llamadas. Ahora ya son videollamadas e incluso hemos visto ya videollamadas múltiples en las que alguien suplantando al gerente de una empresa y acompañado de un supuesto abogado le está pidiendo a otra persona dentro de la empresa con capacidad para realizar transferencias que están finiquitando una operación comercial muy importante y que necesitan que se transfieran estas cantidades de dinero. El fraude del CEO con inteligencia artificial ahora mismo supone una de las amenazas más serias para todo tipo de empresas. ¿Por qué? Porque están resultando muy convincentes. Los usuarios todavía no están lo suficientemente entrenados y aunque los tuviesen es difícil, según qué situaciones, discernir si estás hablando con una persona real o con alguien que está suplantando la identidad de otra persona o, como veremos, alguien que es una persona real pero que se pone la cara de otra persona que tú conoces. Ahí, en este caso, quiero sobre todo destacar las campañas ingeniosas que estamos viendo por parte de algunos delincuentes. Esta, por ejemplo, Gold Factory, la estuvimos analizando desde el año pasado y es una campaña más o menos tradicional que se dedica a robar información personal, credenciales bancarias y que intercepta mensajes SMS. Esa fue, digamos, la base inicial que llamamos como Gold Digger. Luego vimos que estos delincuentes subieron la apuesta y hicieron la versión plus, que tenía las mismas características que la anterior, pero además te hacían llamadas en tiempo real a las víctimas y se hacían pasar por un falso servicio técnico para conseguir robar información confidencial como credenciales. Y no contentos con eso, también tenían un módulo llamado Gold Pickaxe que robaba datos biométricos faciales y se especializaba en el intercambio de cara con inteligencia artificial, de forma que un delincuente se podía hacer pasar por un usuario legítimo, por ejemplo, para acceder a una cuenta bancaria o crearse cuentas en nombre de la víctima. Estamos viendo cómo este robo de datos biométricos se está empezando a incrementar y cómo están intentando los delincuentes utilizarlos para saltarse las medidas de protección que están implementando muchas entidades bancarias a la hora de abrirse una cuenta, pedir créditos o acceder a cuentas bancarias de otros usuarios. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado con a quién cedemos nuestros datos de forma voluntaria y, sobre todo, aprender a reconocer estas amenazas y protegernos de ellas para que no nos alienen más de lo que supone que alguien acceda a nuestros datos privados, sino que después puede acceder también a nuestros fondos bancarios. La distribución de este tipo de campañas, en concreto esta que acabo de indicar, pues hemos visto mucha distribución en Latinoamérica, por ejemplo, en Perú. Hemos visto también mucha distribución en México. Esto que indica, pues como hemos visto en otros trollanos bancarios y similares, que desde Latinoamérica, por idioma, suelen pasar después a España. Suelen hacer pruebas los delincuentes en países de la región y luego saltan a España. Sea, por ejemplo, en el caso de malware que esté originalmente dirigido a países de habla hispana, como en este caso Perú y México, pero también en países de habla portuguesa, como Brasil, es posible que también estas muestras lleguen después a Portugal. Y claro, dices, bueno, pero esto afecta a usuarios de dispositivos Android, como siempre. Pues no, también afecta a dispositivos Apple. Inicialmente lo que hicieron fue realizar instalaciones a través de TestFlight, que es una aplicación, una herramienta que utilizan los dispositivos Apple para hacer pruebas de aplicaciones, pero como vieron que no les terminaba de convencer o no tenían los resultados indicados, pasaron a distribuirlo a través del Apple MDM, que permite a algunas empresas firmar sus propias aplicaciones de forma que se puedan instalar sin los permisos habituales que te suele solicitar Apple. Obviamente, el número de usuarios afectados a Apple es menor, por simplemente distribución de dispositivos. Hay muchos más dispositivos Android que Apple. Pero eso no quita que los delincuentes también se estén fijando en esta plataforma porque saben que, por regla general, muchos usuarios de Apple es posible que tengan un mayor poder adquisitivo que de Android y sean más propensos a caer porque confían en que su plataforma es invulnerable a las amenazas cuando todos sabemos que no lo son. Y aquí pasamos, ya que hemos estado hablando de dinero, al tema de criptoestafas. Y esto es algo que venimos observando desde hace mucho tiempo. Otros ponentes, como por ejemplo Selva lo ha comentado esta mañana, y es que estamos viendo todo tipo de estafas que, si bien hasta hace unos meses lo estaban viendo por correo, después empezamos a ver anuncios, como estos de aquí, en los cuales me hacía gracia porque empezamos a ver los anuncios de famosos siendo detenidos, luego anuncios de famosos que empezaban a estar atónitos porque habían desvelado cómo se habían hecho ricos y cómo podían desvelar el secreto de la libertad financiera. En algunos casos vimos montajes donde le habían dado una paliza al pobre Carlos Sobera, no sabemos si fue alguien que fue a First Dates y no salió satisfecho con su pareja, pero aquí lo que se trata, o lo que intentan los delincuentes, es de causar ese morbo, ese clickbait por la noticia para así conseguir que el mayor número de usuarios caigan en la trampa y cliquen. De hecho, algo que se ha visto en tendencia, y aquí sí que estamos hablando de inteligencia artificial, es el tema de los deepfakes suplantando personalidades. Hemos visto varios casos, unos de los más notables han sido los que están suplantando a periodistas de noticieros de reconocido prestigio, al menos en España, aunque hemos visto casos en otros países. Por ejemplo, ahora os voy a poner un vídeo de una periodista muy conocida del canal 24 horas en España. Los ciudadanos españoles ahora pueden no trabajar. Elon Musk anunció oficialmente la apertura de su nueva plataforma de inversión para los ciudadanos españoles. Ahora cada ciudadano español puede ganar hasta 45.000 euros al mes sin salir de casa. Ayer Elon Musk y yo mantuvimos una reunión privada. En esta reunión hablamos de la plataforma de inversión Immediate Edge, una plataforma de inversión diseñada para erradicar la pobreza en nuestro planeta. No está mal, ¿no? O sea, el deepfake, a ver, si te fijas un poquito se nota, pero eso, si lo pasáis a personas que no estén al día de este tipo de suplantaciones y demás, ¿qué crees que os diga? Los pueden engañar, salvo que sean muy desconfiados y no quieran invertir en plataformas de este tipo. El problema es que mucha gente entra a estas páginas, páginas que están bastante bien hechas, que incluso cuestan con supuestos testimonios reales de gente que se ha enriquecido y que lo que hacen es que la gente deposite depósitos inicialmente de una cantidad mediana, no son esos unos 250 euros, y esos dineros ya lo pueden dar por perdido porque se van a invertir en valores de alto riesgo y como esta gente no sabe operar en este tipo de acciones, pues los van a perder. De hecho, lo que estamos viendo en los últimos meses es que los delincuentes llaman, insisten, incluso amenazan a las personas que han invertido para que metan más dinero, incluso llegan amenazas con causarles daños físicos, con lo cual vemos que están siendo muy agresivos y una vez han captado a una víctima no la dejan soltar. Pero, por desgracia, los delincuentes y todo tipo de personas que intentan aprovecharse del daño y del sufrimiento ajeno, pues también están utilizando inteligencia artificial. Hemos visto estafas, hemos visto incluso estos últimos días como Policía Nacional ha bloqueado páginas web que estaban intentando beneficiarse a título propio con los donativos de la gente que, como nosotros, estamos intentando ayudar. Por eso es importante que verifiquemos dónde vamos a enviar esta ayuda, no confiar ciegamente con el primero que pase por ahí, que esas personas que estamos intentando ayudar lo hagamos a las entidades que están autorizadas. Y, sobre todo, más doloroso alguno que simplemente por ganar atención, por ganar unos clics, por generar visitas a su web, esté utilizando inteligencia artificial para apelar a los sentimientos de las personas y, de esta forma, pues creando imágenes falsas, hacer que la gente pulse sobre un enlace, sobre una imagen, sobre un vídeo, le da like a su comentario, etcétera. Eso a mí me parece repulsivo y más en estos momentos, con lo cual debemos no solamente ir con cuidado, sino también avisar a nuestros familiares, amigos y, sobre todo, a aquellas personas que sabemos que el tema de la tecnología les ha pillado o mayores o no están interesados, de que pueden ser víctimas de este tipo de engaños. No solamente por el tema de estafas, sino también por el tema de ideología, porque estamos viendo cómo hay grupos ultras de un bando y de otro que están aprovechándose de inteligencia artificial, bulos y todo tipo de noticias para que engañara a la gente y hacerles, pues, digamos, compartir su ideología y así ganar más adeptos. Así que mucho cuidado con eso. Así como conclusiones, yo os diría que aplicarais algo que en el tema de seguridad informática a nivel de empresas se está haciendo desde hace ya un tiempo, que es aplicar el cero trust. No os fiéis de nadie. Empezad a utilizar ya no palabras, sino preguntas que solo vuestros familiares y conocidos más cercanos puedan saber para identificaros y así saber cuándo es una posibilidad de estafa. Si viajáis mucho, es posible que alguien tente aprovechar cuando estáis fuera y llame a vuestra casa, a vuestro padre, a vuestro madre, a vuestra abuela, a vuestro tío, a vuestro hermano. E incluso se puede hacer pasar por vosotros utilizando vuestra voz, si tiene algún fragmento, por pequeño que sea, para suplantarlo. Ya lo hemos visto en el caso de usuarios anónimos que no tienen tampoco ninguna repercusión mediática. Y sobre todo, mucho cuidado con aquellos que ven fantasmas en el horizonte, porque aquí hay gente que está muy interesada en engañarnos a todos los niveles. Sin más, yo no me gustaría despedirme, como muy bien han hecho otros compañeros, en recordar a una persona que de estar todavía con nosotros hubiera sido el primero en apoyar esta iniciativa, porque ya lo ha hecho antes, porque es alguien de al que todos le debemos mucho y que ha sido para muchos nuestro padre digital y que cuando se hacía falta algún apoyo, alguna ayuda, echar una mano, él siempre estaba allí. Por desgracia ya no lo tenemos con nosotros, pero lo tenemos en el corazón y él es el espíritu que nos guía y el alma que nos seguirá, pues sobre todo, ayudando, incluso cuando estemos en situaciones tan comprometidas como la actual y haciendo este tipo de actividades. Recordaros que esto se hace para recaudar fondos para ayudar a los afectados por la dana. Recordaros que cualquier cosa que podamos aportar es ayuda a esta pobre gente que o lo ha perdido todo o ha perdido mucho por lo que ha luchado toda su vida. Recordaros que hay mucha gente que está sobre el terreno o incluso desde la distancia apoyando de todas las formas posibles. Por poco que podamos aportar es algo que esta gente lo va a agradecer y son mis vecinos y yo esto lo siento cerca y estamos haciendo todo lo posible para que salgan de esta pesadilla lo antes posible. Si podéis echaros una mano, os lo agradeceremos eternamente. Muchísimas gracias a todos. Y así lo agradecemos, Josep. Desde luego que lo agradecemos porque, mira, hemos estado nombrando a Ángel Lucho muchas veces, pero el primero que has compartido una foto suya ha sido tú, porque has salido aquí muchísimo y como no puede ser de otra manera, porque está pululando en el ambiente, porque yo sé que está muy presente. No está, pero está, está muy presente y empujando también en que Danacón esté consiguiendo o rozando la cifra de los 29.000 euros, que está muy bien. Que recordemos que aquí luego habrá que añadir lo del book hunting, ¿vale? Luego lo mencionaremos. Que también esos donativos que están llegando por el canal de YouTube que van directos al World Central Kitchen, porque habrá gente que igual no mande al justificante al hacerlo a través de ahí, que habrá que sumarlo también y por ahí van 606 dólares que van directos a la organización, una de las cuatro que hemos elegido. Y que indiscutiblemente todo es para sumar y para aportar, porque como tú has dicho, es necesario, hace muchísima falta y va a seguir haciendo durante bastante tiempo, con lo cual cada euro hace pared directamente. Sin palabras, siempre con tu charla lo estamos diciendo y lo estamos mencionando por aquí, porque desde luego siempre escucharte y qué importante recordar. Ya se comentó ayer también lo de la palabra clave de establecerse viaje o no se viaje, como tú has indicado ahora, es algo a establecer, porque están llegando ya esos digfaces, ¿vale? Ese vising utilizando la herramienta de inteligencia artificial para la clonación de voz a personas particulares. O sea, hay empresas que están llegando, pero también a particulares. Con lo cual, es algo que es recordar a la gente que es necesario activarlo ya, no a posteriori. Como hacemos siempre con 2024, seguimos hablando de las contraseñas, una para cada servicio, robustas, etcétera. Pues esto que está ahora, hay que volverlo a decir y pico y pala y pico pala, porque no se está haciendo, ¿vale? Creo que no he detectado ninguna pregunta en sí misma, ¿vale? Eran más los comentarios que se iban haciendo y que se van por el chat contestando unos a otros directamente, pero por si acaso me he pasado alguna, estoy repasando, ¿vale? Directamente, cuando estabas hablando de los digfaces, ¿no? Por ejemplo, Cristian Rojas, que ha estado aquí también el pasado invitado, dice, hace poco vi a VisualPolitik mostrando un digfake de Trump hablando en español, ¿no? Como estos que tú nos han puesto, que también estaba llamando la atención, que se utilizara la figura del rey, ¿no? Que a lo mejor, pues no sé, no lo habían detectado, no lo habían visto. Con lo cual, ya te digo, o sea, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Da un poco de miedo, da un poco de miedo, pero es algo de lo que hay que prevenir. Bueno, Josep, en nombre de la organización, ¿qué decirte? Gracias, infinitas, tú lo sabes, por todo. Todos lo sentimos mucho, pero los que somos valencianos y de la terreta se siente especialmente todo esto. Con lo cual, sabemos, esas imágenes que vemos son tan, tan, tan próximas a ti, muy, muy próximas a mí, excesivamente próximas. Entonces, es tan necesario todo esto que cualquier donación hace pared, ¿no? Cualquier donación, cualquier granito hace pared. Muchas, muchas gracias, Josep. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por todo el currazo que os estáis pegando. Y a Mún Valencia. A Mún Valencia. Saldremos adelante. A Mún Valencia. A Mún Valencia. A Mún Valencia. A Mún Valencia.